Los juegos contra San Carlos y el FAS del Salvador fueron muestra de que Brian Segura viene con la idea de ganarse la titularidad en los Guerreros del Sur tras ocho meses fuera de las canchas. Gracias a Dios vuelvo, después de mucho tiempo estando fuera, muy contento, disfrutando de ahora que estoy de vuelta y no, ahora un poco dolido por lo que pasó el martes, pero es parte de esto, es parte del fútbol y seguir mentalizado fuerte y seguir trabajando fuerte. El portero acepta que hubo nerviosismo tras tanto tiempo fuera de los terrenos de juego, pero con el paso de los minutos demostró que sigue siendo el mismo guardameta de grandes condiciones. Sí, claro, obviamente pierde uno confianza, pierde uno un poco la seguridad, porque siempre el ritmo de juego siempre es muy importante para uno, más como portero, seguir jugando, seguir teniendo participación, pero es difícil regresar después de tanto tiempo estando ausente, pero traté de mentalizarme fuerte, de saber que esto no hay de otra, que hay que enfrentarlo y por dicha me he sentido bien, me he sentido con confianza, que es lo importante. En cuanto a su nivel, el joven portero trabaja fuerte en los entrenamientos durante la semana. Eso es lo que uno siempre quiere, eso es lo que yo siempre aspiro, a jugar lo máximo que pueda, los máximos partidos posibles, ayudar al equipo en lo que más pueda, y eso es lo que aspiro a este torneo, que el equipo tenga un buen nivel, que podamos pelearlo arriba y poder clasificar y poder repetir la historia, que es lo que todos queremos. Esto no viene de la luz de la mañana, como dicen, es trabajo de siempre, siempre trabajo a conciencia, siempre trato de trabajar, de exigirme al máximo para dar ese plus más, para dar ese punto más que el equipo a veces necesita, y es importante para uno que las cosas salgan bien. Brian Segura espera continuar en la titularidad este fin de semana, cuando los Guerreros del Sur visiten Alimón en el Juango Banquiros.